Buenos días amigos, hoy les traigo este video, espero que les guste, miren, aquí tengo algunos gallos, están en venta esos dos, cada uno a 25 dólares y en 15 también. Este es mi gallo fino, es mi padrote, si lo pueden ver, lindo, la gallina está poniendo crías de él, si desean por favor comunícame, mensajea, gracias por escucharme. Este, está bien bonito, está lleno de calcina, que es papuga, es boñonita, y es bonita. Estos, así como les digo, están en venta, estos de aquí los tengo para criar, como lo pueden ver, están ahí mis dos, bueno, yo comencé nomás con una gallina, y de esa gallina me salieron más, o sea, yo he hecho estos corralitos. También, acá les tengo el nido, solo que yo les quito los huevos, porque esta vez, ya vienen los zorros y se comen los huevos. Bueno, sus amigos, espero que les guste el video, gracias, muchas gracias y adiós. Esto se llama el gallo pinto.